... Un minuto por encima de las 8 de la mañana de este, ya es miércoles 11 del mes de marzo de 2015. Y a pesar de que la temperatura hoy va a alcanzar una cota un poquito más alta, con temperaturas yo diría que preveraniega, no se fíen demasiado porque estamos precisamente en casi preprimavera y todavía queda algún tiempo de estos días que nos deparan temperaturas o valores o amplitudes térmicas bastante distintas. Digo esto porque a partir de mañana y muy particularmente el fin de semana, las temperaturas van a bajar, no va a hacer frío, pero van a bajar. No es normal lo que hemos tenido, por ejemplo, ayer, lo que vamos a tener hoy, de lo que más tarde hablaremos, y también lo que nos depara en cuanto a lo que es esa bajada de temperaturas. En la próxima semana se aventuran cambios en el tiempo, no es que sean muy importantes, pero así al menos lo predicen los expertos, los meteorólogos, que presumen ya ese cambio, ese monumental anticiclón que lleva con nosotros un mes, parece que se va a ir a otros lares y que puede entrar algo de tiempo, un poquito más revuelto, tiempo primaveral al fin y al cabo. La semana que viene lo iremos comentando conforme vaya sucediendo. Como también hablaremos de la previsión del tiempo para el día de hoy, en este tiempo de radio y televisión en directo, que como cada día comenzamos aquí hasta las 11 de la mañana, con la campaña electoral que va descontando, que va desgranando días desde que comenzara la pasada semana. En esta, concretamente, este próximo viernes, pasado mañana, llegaremos al Ecuador de esta campaña electoral de cara a los comicios del próximo 22 de marzo. Una campaña que se está animando, por cierto, y por momentos. Anoche, segundo y último debate electoral pactado por la radio y televisión andaluza con los partidos políticos. Si el pasado lunes fue el debate a tres bandas con los tres partidos, con mayoritarios en este caso, PSOE, PP, Izquierda Unida, ayer ya se hizo con siete partidos, con representantes de los siete partidos. Otro debate que volvió casi a centrarse en lo mismo, en el tema de la corrupción. Y ahí, como se suele decir, por puntos sigue ganando el Partido Popular, a pesar de que no eran los primeros espadas los que estaban precisamente en el debate del día de ayer. Ya lo comentábamos ayer, cuando comentábamos también, ya hablábamos del debate del lunes. Aquí no es que nadie lo tenga todo hecho, aquí no es que nadie lo tenga todo ganado, ni tampoco nadie lo tenga todo perdido. Las cosas están muy abiertas y, como se suele decir siempre, se habla de las encuestas, se habla de los sondeos, todo eso es muy válido, pero nada vale porque lo que realmente cuenta, y no es una frase hecha, es lo que realmente se va a votar el próximo día 22. Está claro, está muy claro, que todo este tema de la corrupción le incomoda, y mucho al Partido Socialista. Le incomoda por aquello de que se le están comentando, se le está replicando, precisamente con las mismas cosas que el Partido Socialista ha estado arremetiendo contra el resto de partidos, y muy particularmente contra el Partido Popular durante estos últimos meses, e incluso durante este último año o año y pico. Digo esto porque no le gusta, le incomoda y sabe que en algunos momentos le están diciendo total y absolutamente la verdad. No pueden evitar el que el tema salga, sería por otra parte algo obvio, pero además de este tema, del tema de la corrupción en Andalucía, que es donde galopa sus anchas y donde se ha permitido y se permite que se haga lo que se quiera, como digo, insisto, no le gusta para nada al peso de entrar en determinadas cuestiones. Y así, en su papel, los partidos de la oposición están en su derecho, y yo diría que en su obligación, el hacerle saber que durante estos más de 30 años, algo que ha estado haciéndose de forma total y absolutamente impune, es hora de pararlo. ¿Por qué no lo han hecho? Es algo a lo que no han contestado, no contestan, y tampoco se sabe si algún día contestarán. En cualquier caso, este, como digo, ha sido el último debate que ha tenido lugar en esta campaña electoral, que, como digo, se ha abierto totalmente. Es evidente que el partido de la oposición, el Partido Popular, se ha crecido, naturalmente, después de haber protagonizado o haber tenido un excelente debate el pasado lunes, sin estridencias, sin malos modos. Fue todo por cauces muy normales, pero en los que realmente, o en el que realmente, el candidato por Andalucía, o mejor dicho, el candidato a Andalucía por el Partido Popular, Juanma Moreno, supo, supo dónde tenía que decirle, o como se suele decir habitualmente, entre comillas, supo dónde tenía que darle a la candidata del Partido Socialista sobre este tema de la corrupción. Ahora, no vale decir aquello de, voy a hacer, voy a parar, voy a medir y voy a crear. No, ¿por qué no hizo, por qué no paró, por qué no creó y por qué no hizo todo aquello? Tiempo ha habido de hacerlo, no usted, pero los anteriores sí, y usted formaba parte, precisamente, de ese gobierno. En definitiva, que todos están en la lucha por esa, conseguir, si es posible, algo bastante difícil, también es verdad, porque es incierto, totalmente, poder conseguir gobernar Andalucía durante los próximos cuatro años. Pero lo sumamente importante, como siempre hemos comentado, y ayer, también, precisamente, bueno, el lunes, más concretamente, en nuestra tertulia de actualidad, pues nuestros contertulianos habituales lo dejaban claro, esto está sumamente abierto y totalmente incierto, aquí no se sabe qué es lo que va a ocurrir de cara al día 22. Los andaluces tenemos, tenemos, pues esa libertad y ese derecho del próximo domingo. Día 22, domingo de pasión, hay que decirlo, pero el gómenos de la Semana Santa será, como ya ha ocurrido hace tres años, por cierto, pues serán, seremos los que tengamos que escoger y decidir, realmente, por qué opción se decide cada uno. Y hablando de opciones, y nos trasladamos aquí a Cádiz, hoy lo publica la prensa, todos los periódicos, a nivel local y provincial, y algo que es, yo me gusta utilizar esta frase porque es aplicable a muchas cuestiones en esta vida, el libro de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, no es que estemos matando a nadie, no, entiéndanme, pero sí está claro de que todo esto que conforma lo que es la formación pseudopolítica, porque no se sabe qué es lo que es, que es Podemos, revienta por todos los sitios. Se le saltan las costuras y aquí en Cádiz también. Bien, asamblea local de esta formación política, bronca, dimisión de tres dirigentes, enfrentamientos entre ellos ideológicos, de posturas, etcétera, etcétera. No solamente queda circunscrito este tema a Cádiz Capital, sino que ya se ha trasladado y ya ha ocurrido en otros puntos también de la geografía nacional. El poder es, como decía aquel, bastante sugerente. El poder endiabla, como también se dice. El poder seduce. A todo el mundo le gusta tener poder y a todo el mundo le gusta mandar. Pero cuando tú estás haciendo lo que criticas a otros y no te gusta tampoco reconocerlo, siempre o casi siempre suele haber voces discordantes dentro de tu propio seno que te dicen oye, ¿qué estamos haciendo o qué estás haciendo? Que esto es lo que estamos criticando. En definitiva, que está quedando perfectamente a las claras de que esa formación pseudo-política en la que no se va, o yo por lo menos no voy a entrar en todo lo que se dice a niveles de financiación o de vinculación, etcétera, etcétera, no es tampoco lo que muchos piensan que es. De hecho, los propios sondeos sobre aceptación o simpatía, etcétera, etcétera, sobre esta formación política van cayendo. De hecho, se van desinflando, puesto que no es la solución o no es tampoco lo que en su momento ofertaban una pompa de jabón que poco a poco se va vaciando y se va desinflando o se va tampoco, o también se va pinchando. Como digo, hoy se hacen eco los medios de comunicación local en esa disparidad bastante seria y profunda de criterios que ha dado con la demisión de tres dirigentes locales de esta formación en nuestra capital. Y el puerto de Cádiz, su ampliación que sigue siendo uno, o se ha convertido en uno de los caballos de batalla de las distintas formaciones políticas. Como saben, Bruselas dice ahora de momento que no parece que sea viable esa ampliación del puerto de Cádiz por cuanto supondría para el futuro del muelle y del puerto de nuestra ciudad. Por su parte, hoy también lo publica la prensa, la alcaldesa de Cádiz y diputada por nuestra ciudad, Teófila Martínez, ha garantizado el apoyo del gobierno a la nueva terminal del puerto y del muelle de nuestra ciudad. Por contra, el Partido Socialista dice que precisamente el gobierno y el ayuntamiento, o en este caso el equipo de gobierno, son los culpables de que esto no salga adelante. Por su parte también, José Luis Blanco, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ya dijo, y lo decía ayer públicamente, que bien sea a través de Bruselas o el gobierno central, pero que la ampliación del muelle de Cádiz se va a llevar a cabo. Que por cierto, obras que están ejecutadas casi ya en un 90%, ese dinero europeo que tiene que venir, en una cantidad muy importante y que de momento Bruselas ha paralizado. Y en lo que se refiere a la información deportiva, ayer, encuentro de la Champions, el encuentro que el Real Madrid disputaba y disputó en el estadio Santiago Bernabéu ante el Schalke 04. Un equipo, no es que sea una perita en dulce, pues bueno, es un equipo que está ahí en la Liga de Campeones y que a punto, a punto, estuvo de sacar la imagen más patética del equipo madridista. A punto estuvo de eliminar al actual campeón de Europa, apeándolo de la competición, después de haber conseguido hace casi un año, en mayo del pasado año, disputar esa final en Lisboa ante el Atlético de Madrid. Imagen patética, ridícula en algunos casos, e incluso hasta para borrar la que ofreció el Real Madrid, que fue despedida el equipo del campo con un tremendo abucheo y pitos, centrándose esas críticas en Ancelotti, en Iker Casillas, el portero del Real Madrid, que por cierto, fue el que salvó el que el Madrid en última instancia fuera eliminado y contra jugadores del equipo blanco. Una imagen, insisto, la ofrecida en el partido, de la que hoy se hacen eco todos los periódicos. Y anoche, pues se pueden imaginar cómo estaban las tertulias deportivas radiofónicas, de medianoche, que echaban humo con las críticas al equipo blanco, que dicen es un auténtico castillo de arena que en cualquier momento se puede derrumbar. Parece también que la directiva del Real Madrid se está ya hartando un poquito de esta imagen que está ofreciendo el equipo en momentos puntuales y realmente importantes, y dicen que todo esto va a traer consecuencias. Al final, y por la mínima, el Real Madrid se ha clasificado y va a pasar a la siguiente ronda. Pero, como digo, si el Schalke 04, ese balón parado por Iker Casillas, llega a entrar, que lo paró In Extremis, estaremos hablando ahora de que el Real Madrid estaría apeado de la Copa de Europa, las cosas que deja el mundo del deporte. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, les saludamos en estos buenos días, aquí, en esta jornada de miércoles, en el Ecuador de la semana, en Buenos Días, en Onda Cádiz, radio y televisión, con José Luis Graña, en el control de cámaras, sonido y realización, y como cada mañana, delante del micrófono, quien le saluda, Guillermo Ríol. Comenzamos, como siempre, repasando los titulares de la prensa de hoy. Diario de Cádiz, que titula en portada, vamos salvando obstáculos, pero no nos podemos relajar. Se afirma desde la ONG. ¿Quién ha dicho esto? El Banco de Alimentos de nuestra capital. La solidaridad ciudadana llena la despensa del Banco de Alimentos. El reparto de la Unión Europea va a llegar en junio, pero ya hay víveres suficientes hasta final del mes de abril. Tras la llamada de auxilio, cada día reciben entre 1.000 y 2.000 kilos de productos. Aquí estuvieron, como recuerdan, el pasado viernes, obteniendo además telefónicamente una respuesta de oyentes y espectadores de esta casa y de este programa, que llamaban para contactar con el Banco de Alimentos y hacer bien aportaciones económicas importantes, que también la necesita, e igualmente aportación de alimentos. Seguiremos insistiendo y seguimos insistiendo en la necesidad imperiosa que el Banco de Alimentos de Cádiz necesita de alimentos no perecederos. Se necesita leche, aceite, harina, legumbres, galletas y alimentos infantiles, además de todo tipo de conservas. Todo ello en mayor o menor medida, como cada uno pueda, pero es importantísimo, como digo, que ayudemos al Banco de Alimentos porque estaremos ayudando a más de 50.000 familias en la provincia de Cádiz que necesitan, que tienen el derecho a comer todos los días. También titula Diario de Cádiz en portada que el Partido Popular se crece tras el debate y se lanza contra Susana Díaz. Soraya Sainz de Santa María dijo sobre la presidenta de la Junta, menuda campaña te espera, bonita, fueron palabras de la vicepresidenta del gobierno. El dron español se prueba en Cádiz. El Galicia es el primer buque en operar el aparato. Un marinero, se puede ver en la fotografía, trabaja con el Scan Eagle en la cubierta del Galicia, el primer, como digo, dron español. Teófila Martínez garantiza el apoyo del gobierno para terminar la ampliación del muelle de Cádiz. Dos temas más, detenido en Cádiz un hombre de 72 años con 130 papelinas de droga. Fue localizado en el Parque de los Cinco Continentes. Y las cofradías van a hacer un manifiesto pidiendo respeto a las procesiones, respuesta a los frecuentes gritos de protesta del público que se volvieron a repetir este pasado fin de semana en centros actos penitenciales como fue el viacrucis parroquial protagonizado por el Nazareno y al día siguiente, el sábado, con la primera salida de la imagen del cautivo de San José. En la portada del diario La Voz, una preciosa fotografía del faro de Trafalgar, el faro que tenemos en Cádiz que va a tener un alojamiento turístico y un centro de interpretación, todo un símbolo para aprovechar. Sale a concurso la explotación del faro de Trafalgar y la casa del farero de Santipetri, que incluirán un centro de interpretación y un restaurante. La fiscalía, dice La Voz en portada, mantiene la petición de cuatro años para Eva Corrales. El juicio contra la alcaldesa de Rota y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez, queda visto para sentencia. Y tres miembros de Podemos en Cádiz, dimiten tras acusar a sus dirigentes de manipuladores. Probablemente hayan descrito ya de qué calaña son esta formación. En la portada del gratuito Viva Cádiz, dice que te tienen pasando droga a un camello secto a genario, un caballero, un señor con 72 años. Fue detenido con 130 papelinas de estupefacientes cerca del Instituto de San Severiano. La policía local se percató de su comportamiento sospechoso con un grupo de personas y luego lo pilló cobrándole 10 euros a un ciclista tras pasarle la sustancia. Pues con 72 años y detenido con 130 papelinas de droga. Y una fotografía en la que se puede leer comienzan a trabajar por la inserción. Los 152 gaditanos adscritos al programa de inclusión a través del empleo empiezan a trabajar. También titula el gratuito en portada que los candidatos contentos tras el debate, el que tuvo lugar en la noche de ayer. En el puerto, el líder del PIA, Antonio Jesús Ruiz, reivindica la zona norte. Voy a partirme la cara por el centro de salud. Y en San Fernando, Janer puede quedarse sin subestación. Nolasco llega a Cádiz en su versión acústica. Le tuvimos ayer aquí en directo en nuestro programa. En la portada del diario ABC aparece una fotografía de María Dolores de Cospedal, que dijo no podemos tirar por la borda la recuperación. No descarta dejar la secretaría general del partido si gana en Castilla-La Mancha. Es una opción, dijo. Y también da por zanjada la polémica sobre las candidaturas de Madrid, donde también hay montado un lío importante. No vivo en guerra y menos con los míos. La razón titula en portada que el Estado Islámico eleva la amenaza a España en hoy precisamente, 11 de marzo, aniversario, el decimoprimer aniversario de los atentados ante Atocha, de Alcalá de Henares, etcétera, etcétera. Eleva las referencias a nuestro país por las detenciones y amenaza a los imanes díscolos de Madrid. Los dos yihadistas arrestados en Ceuta estaban preparados para atentar de forma inminente. Piden a la RAE, a la Real Academia Española, que cambie la acepción de subnormal. Una familia lidera una campaña de denuncia porque el diccionario no recoge que el término se usa como un insulto y solicita que síndrome de Down no se defina como una enfermedad. España toma el control de la filial de Madrid de la banca privada de Andorra tras ser intervenida. En Génova pone a un hombre de Rajoy para hacer la lista de Sifuentes y la victoria de Moreno en el debate insufla ánimos al Partido Popular de Andalucía. En la portada del diario El Mundo, intervenido por Blanqueo, el banco que usaron los Puyol. En la fotografía de portada central del periódico se puede ver a dos candidatos, Juanma Moreno por el Partido Popular y Susana Díaz por el PSOE, mientras que uno se toma unas cañas en un bar de Huelva. Junto a María Dolores de Cospedal, la candidata socialista, se come un dulce junto con un grupo de vecinos de la Algaba. Titula El Mundo, bajo estas dos fotografías, el Pepe se crece. Susana, menuda campaña te espera, bonita, fue lo que dijo Soraya Sáenz de Santa María en un acto político del día de ayer. Tras el debate Sáenz de Santa María remete contra Díaz, tiene muy poco que aportar. Denuncia, Moreno denuncia ante la Fiscalía el uso de datos de sus hijos. Artur Mas le ha dicho a Zapatero, tuve poniendo el dinero que yo quito lo de Nación, como lo están oyendo. Así negociaban esta gente las cosas. Preocupación en Génova y Moncloa por los desafíos de Aguirre. Y Maduro, el caballerete, el personaje este, curioso y patético, presidente de Venezuela, que recurre a la amenaza imperialista para gobernar a golpe de decreto. Y por último, en la portada del diario El País, Interior investiga las actividades privadas del comisario Villarejo. Asuntos internos tiene abiertos dos casos sobre actuaciones del policía. Titula El Rotativo Nacional. También dice en portada que Maduro utiliza las sanciones de Obama a Venezuela para buscar más poder. La nómina de Franco antes de ser dictador. Titula El País en portada. El país inicia una serie de documentos nunca publicados de la vida del dictador. El gobierno intensificará el control sobre el fraude en el sector turístico y el juez Ruz ordena a Hacienda que calcule el fraude del Partido Popular. Da cinco días de plazo. Titula El País a la agencia tributaria para que obedezca. Son algunos de los temas de las portadas de los periódicos que como cada día también vamos a complementar con la previsión del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!